Corona Next stop is station three Próxima parada está escrito Para la 내가 station three Ghost B 26 to B 39 Están volando a la Estación 3, puertas 26 hasta 39. Por favor, la izquierda. Están volando a la Estación 2. Están volando a la Estación 3, puertas 20 hasta 25, terminal y reclamo de equipaje. Están volando a la Estación 3, puertas 20, terminal y reclamo de equipaje. Están volando a la Estación 3, puertas 20, terminal y reclamo de equipaje. Están volando a la Estación 3, puertas 20, terminal y reclamo de equipaje. Están volando a la Estación 3, puertas 20, terminal y reclamo de equipaje.